El secretario de Educación de Michoacán, Armando Sepúlveda López, no entiende el accionar de los normalistas cuando ya se acordó la solicitud de un préstamo que cubrirá las becas federales por 2 millones 97 mil pesos para estudiantes de cuarto grado de las ocho normales de Michoacán. Hicimos un esfuerzo y apenas el día de ayer firmé los DEPS correspondientes como un préstamo que conseguimos para pagar la beca. Y estamos en esa situación. No entiendo por qué ellos se comportan de esta manera. Distinto a lo que argumentaban los normalistas sobre el adeudo de varios meses en becas estatales, Sepúlveda López dijo que ya se pagaron 2 millones 560 mil pesos de normalistas de primero a tercer grado y solo se debe un mes. Con eso estamos al corriente a junio. De las becas estatales vamos a quedar de ver un mes que está corriendo y ahí se acaba lo del ciclo escolar. Yo veo que ellos tienen una forma de actuar para conseguir, andan en búsqueda de alguna reunión con el señor gobernador, con el licenciado Miranda en México y eso es lo que están gestionando. Respecto a la entrega de plazas automáticas, sentenció que cada egresado se gana una plaza a través de un examen como en todas las universidades. Cabe recordar que se le señala a los normalistas de bloquear esta mañana la carretera de la salida a Pátzcuaro a la altura de la normal de Tiripetió, boteando para la compra de trajes de graduación. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.